Este poema es autoría de una compañera nuestra, Emma Legoselli, ¿no? Y perdonen porque yo no soy ni poeta, ni escritora, ni mucho menos, así que sepan disculpar. Bueno, ¿saben lo que fue Cecilia? Realmente, Cecilia fue verdaderamente una presencia de fuego. Entonces el poema empieza así. Presencia de fuego. Pasa Cecilia y nombra a todas las mujeres. Con bravura pasa. Desafiante pisa y denuncia cada injusticia, aún después de sus ocasos rojos. Presencia fuego en cada corazón. Que amistoso arde, como tributo, al pecho valiente, a la voz firme, incansablemente firme y libertaria. Alrededor de tus alrededores es todo amaranto y sanguíneo escarlata. Pan y rosas. Gracia y risas. Tu múltiple garganta granate bate el tambor claro y encendido. Y en tus manos largas se enrosca el deseo como una invisible serpentina loca. Todas tus hermanas, tu vida toda, vermellón encarnada, acompaña al femenino de los universos, siempre. Luz que vive transformada en hogueras. Se hace raíz para afianzarse hondo. Abrazo inacabable, largo. Nuestra raíz se trenza tus raíces. A veces tenemos dudas. Entonces nos preguntamos, ¿qué hubiera dicho Ceci? ¿Qué hubiera hecho Ceci? Y en ese latir aparece tu palabra. Tu voz de hembra pura. Tu voz de amiga. Tu voz de compañera. Desde tus líneos morados iluminas encuentros como cuando ibas de vuelo en tu pelo, dando indicios de vientos rojos encendidos. No tenés más que hacer que ser hermosa. No hay mayor festejo que mirarte y sin querer seguir tu ronda como satélites de tu paz larga y tendida. Te tenemos en el lejos del olvido. Suena original, suena original, suena de excelencia, demoledor suena. Serenidad ninguna ante el machismo, ante el violento patriarcado ni pausa. Todo frenesí, todo prestresa. Eléctrica la flor y la sonrisa. Tu intervención prepara el latir de las arterias. Y se oyen hurras, hurras de victoria. Aunque te tengamos en el lejos del olvido, te necesitamos viva, te necesitamos cerca. Hubiéramos querido dilatar tu muerte, llenarte de aire los pulmones, verte llegar carmesí, decapilar los rascosos. Deseo puro de rubia ambulante, de nuevo verte, verte siempre, verte en vuelo.